Señoras y señores ¿Cómo está la querida de Zamarca? Reciban un saludo desde Veracruz para todos ustedes Gente bonita de Jamaica Nosotros somos el grupo ensamble Quiero oír el grito de todos los chilangos a la de tres Dice ¡Un, dos, un, dos, tres! Siento que le falta vitamina Pinche grito se debe de oír hasta el Estado de México Los chilangos somos más chingones ¡Una, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Señores Vamos a bailar la cumbia solidera Que ustedes han hecho éxito De Veracruz, México El grupo ensamble ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos a bailar señores, la cumbia sondidera En la casa, escuché el radio, una canción que me llevó a ti recuerdo Cuando nos unimos en este amor que allí nació Me sobre fuego y me sobre tu piel y como un volcán fue aunque la ves Yo te calentaba, mi vida original, casi fuera un sol del infembre Tú me soplegabas, hazme el amor ¡No me invienta! En este amor que hoy creció ¡Hícese! No se unenado y no sube más En este amor que se ve la Cuando nos unimos en este mundo y me sobre tu piel Y como un volcán fue aunque ella ves Yo te calentaba, casi fuera un sol Tú me soplegabas, hazme el amor Repica ¡Para la vida original, mi amor! ¡Para la vida original, mi amor! ¡Para la vida original, mi amor! Yo te calentaba, muy volcán fue aunque la vez ¡Unos guapatos! ¡Gracias!